hola amigos cómo están la bonita semana que tengan ustedes por acá todos bien espero que allá ustedes también estén bien bueno amigos hoy les voy a compartir unas ricas tortitas de coliflor espero y les guste también ya en mi canal les compartí las tortitas de brócoli hoy voy a hacer coliflor espero y también les guste estas ricas tortitas capeadas de coliflor a mí me encantan bueno espero ya ustedes también vamos a preparar esta rica receta hola amigos cómo están otro día más a por aquí en este canal otro día más de recetas hola amigos hoy les traigo una riquísima coliflor capeada con queso espero y les guste la manera en que yo la preparo espero que les guste esta receta que les quiero compartir el día de hoy bueno amigos los ingredientes son una coliflor del tamaño que ustedes decían y para las personas que es que ustedes vayan a cocinar yo traje una medianita aceite el necesario para sofreír las la coliflor queso oaxaca 4 huevos 5 jitomatitos una cebolla un diente de ajo y dos chiles cuaresmeños esto es opcional a mí porque me gusta que pique un poquito la salsa si ustedes van a cocinar para niños pues comitan los chiles cuaresmeños vamos a iniciar con la receta del día de hoy también vamos a necesitar un poco de sal y caldo de pollo en polvo bueno iniciamos bueno vamos a iniciar vamos a cortar las los ramitos del coliflor y los vamos a ir poniendo aquí los vamos a lavar y ahí del tamaño que ustedes los gusten cortar más pequeños son más grandes estos los vamos a lavar y desinfectar bueno ya también aquí en una cazuelita vamos a quitarle el ombliguito al jitomate y los vamos a llevar a a cocer nada más los jitomates el los chiles cuaresmeños no esto sí yo siempre cozo mis jitomates para cuando voy a hacer algún tipo de caldillo ya sea para guisado para la sopa también lo cozo el jitomate ya lo vamos a llevar a a cocer esto bueno aquí ya tenemos miren los jitomates que ya están cocidos le vamos a poner un poquito de de cebolla y un poquito de de ajo le vamos a agregar un poquito también de sal y eso es todo y lo vamos a llevar a moler con un chorrito nada más de agua bueno ya también aquí tenemos una olla con agua caliente aquí le vamos a agregar un poquito de sal y ahí le vamos a poner el coliflor vamos a agregar toda la coliflor para cocerla por unos siete minutitos bueno ya la pusimos toda la coliflor y ya la vamos a dejar cocer por cinco minutos de cinco a siete minutitos que suavice un poco nada más bueno aquí ya mientras vamos a cortar un poco el el queso en pedacitos así chiquitos nada más para que se lo pongamos entre el brócoli ahorita vemos cómo se lo vamos a colocar vamos a necesitar también harina de trigo para enharinar las los ramitos de brócoli digo los ramitos de coliflor bueno ya quien en un trastecito vamos a poner los huevos vamos a separar las clara de la yema y los vamos a ir poniendo así mientras los vamos a esponjar a batir los cuatro huevos vamos a poner bueno ya tenemos todo el huevo ahorita lo lo reservamos un momentito y ahorita seguimos ya también en un platito vamos a poner harina de trigo para este capear las de la coliflor bueno y aquí vamos preparando todo ahorita vamos a alzar el huevo para que quede bien esponjado para capear esta rica coliflor bueno miren ya tenemos aquí el jitomate molido ya vamos a empezar a hacer la coliflor a los ramitos de estos le vamos a agregar en las le abrimos tantito a la coliflor y le metemos queso para que tenga su quesito derretido bueno así miren el que ustedes gusten ponerle y así le vamos a enharinar bien enharinado miren que queden así bien enharinaditas y las vamos a ir poniendo en un recipiente todas así las vamos a hacer les vamos a ir metiendo su su quesito así entre los hoyitos que se le hacen por eso no la debemos dejar este cocer mucho para que no se rompa la los ramitos luego las florecitas de coliflor así las enharinamos y así vamos a hacer con todos los con todas las florecitas bueno otra seguimos bueno ya para tener todos los ingredientes vamos a también a hacer unas rajitas de cuaresmeño para ponerle ahí al al caldillo y agarre un poquito de sabor y vamos a ir haciendo unas rajitas de cuaresmeño y talas vamos a sofreír donde vamos a sofreír el caldillo si tienen este niñitos que les pique pues no esto se lo omiten ya no más sofríen el puro caldillo pero le da mucho sabor el el picante el chile bueno y vamos a hacer las rajitas ya para tener todos los ingredientes ya picados y ya preparados nomás para ponérselos y un poco también de unas rajitas rodajitas de cebolla no mucho nada más para darle sabor al al aceite bueno esto ya lo dejamos acá a un ladito y ahora sí vamos a ahora sí vamos a batir el huevo ya ponemos las ponemos las claras que que separamos de la yema le ponemos un poquito de sal y vamos a batirlo bueno ya que tenemos las claras ya bien este batidas le vamos a poner los las yemas y aquí le vamos a agregar un poquito de harina para que no se baje tan rápido el huevo seguimos este batiendo por otros tres minutitos bueno ya miren amigos ya aquí tenemos una cazuela con un poquito de aceite y ya le vamos a ir poniendo las bolitas aquí al huevo y ya se las vamos a ir colocando colocando aquí en el aceite a que queden bien doraditas y bien capeaditas ya que se doren les damos la vuelta bueno ahí las vamos a dejar honrar bueno ya que están este doraditas por un lado las vamos a voltear del otro lado y así le vamos a ir volteando hasta que estén bien doraditas por ambos lados miren así los vamos a ir volteando poco a poquito hasta que estén bien doraditas por ambos lados y las vamos a seguir volteando así por todos sus lados miren ya están quedando bien bien bonitas bien capeaditas y bien doraditas por todos sus lados hay que voltearlas bueno ahorita seguimos bueno miren ya que están bien doraditas las vamos a ir poniendo aquí en un platito con toallas absorbentes y así vamos a hacer con todas las florecitas de coliflor bueno miren ya aquí les muestro ya están todas bien capiaditas aquí tengo las rajitas que voy a sofreír y vamonos a acabar de la receta bueno seguimos bueno aquí ya tenemos una cazuela ya le agregamos un chorrito de aceite vamos a esperar que se caliente bueno ya por último vamos a sofreír las rajitas y ahí vamos a dejar que se sofrían que estén bien frititas bueno ya que tenemos esto que ya se ya se sofrió bien la cebolla con las rajitas ya le vamos a poner el caldillo de jitomate le vamos a poner un poco de agua para que se sazone bien y ahí lo vamos a dejar le vamos a poner caldo de pollo en polvo como una cucharadita más o menos si no les gusta el caldo le pueden agregar sal aquí esto ya lo vamos a probar a ver qué tal está de sal este está bien ya no le falta nada de sal y ya vamos a dejar que hierva bueno miren ya está hirviendo aquí ya por último vamos a agregar las tortitas de coliflor y vamos a dejar que hiervan ahí por unos minutitos y ya viene el emplatado final miren ya qué rico se ve todo esto miren ya vamos a que se bañen todos con la salsita del jitomate dejamos hervir y emplatar bueno ahorita les muestro el emplatado final bueno ya miren amigos aquí ya les muestro mi emplatado final espero que se les antoje estas ricas tortitas de coliflor capeadas con su caldillo de jitomate sus rajitas de chile bueno espero que les guste espero que esta receta les sea de utilidad y buen provecho amigos a la hora que me estén viendo provecho ojalá y les haya gustado esta receta que les compartí el día de hoy provecho bueno amigos ya terminamos la receta del día de hoy les comparto estas ricas este coliflor capeada estuvo muy rica ya se acaba la semana santa espero que se la hayan pasado bien en esta semana de semana santa aquí nosotros nos la pasamos muy bien espero que estén de vacaciones que disfruten sus vacaciones y si no de todos modos un saludo desde donde ustedes me estén viendo amigos bueno muchas gracias gracias por todo su apoyo por ver mis videos espero y les sigan gustando el contenido que les estoy subiendo se los comparto con mucho cariño espero y les guste bueno amigos esto ya sería todo por el video de hoy se despide de ustedes su amiga Rosy bye amigos gracias